¡Suscríbete al canal! Sí, para nosotros fue un triunfo bastante importante, desde el último partido lo hemos venido analizando, gracias a Dios se lo dio, lástima el desenlace que tuvo al final, pero ni modo, el fútbol así es, y lo único que nos queda es seguir adelante para conseguir el objetivo que nos propusimos. Vimos a un Real Santa Cruz que anda muy limitado en cuanto a sus jugadores, ¿qué está sucediendo? Anteriormente hemos conocido que este equipo se ha caracterizado por tener hasta 5 u 8 cambios en la banca disponibles para cualquier incidente que se dé. Como dirigente principal del Real Santa Cruz me siento un poco mal por esa situación, no entendemos la actitud de varios jugadores, y me duele más porque son, por llamarlo así, cipotes, que están con todo un futuro por delante, pero vamos a tomar cartas en el asunto para solventar en el próximo partido este impasse que hemos tenido. Hay que celebrar, como dicen, la clasificación, pero también hay que ir pensando en la gran final para que se viene. Por el momento todavía no se sabe cuál sería el rival, pero Real Santa Cruz debe estar preparado para esa gran final. Como equipo nos hemos preparado para ese objetivo. Lo que se dio no va a impedir que el equipo siga dándole alegría a esa gran afición que tenemos. El objetivo principal es lograr el campeonato si Dios lo permite. Siempre seguir haciendo la invitación a toda la afición de Santa Cruz. Conocemos de que siempre apoya a su equipo y que hoy más que nunca van a necesitar de ese apoyo para poder conseguir el campeonato. Para esa inmensa afición, como presidente del equipo, les doy más sinceras gracias. Y a la vez invitarlos a que en los partidos sus siguientes mantengan la calma como hasta ahora lo han nacido. Palabras que le puede dar también a sus jugadores para ese partido. Ya que, como dicen, durante el torneo se ha hecho todo bien, pero en la final es otro asunto. Y por lo tanto las finales hay que ganarlas, no simplemente jugarlas. A todos los integrantes del Real Santa Cruz, mi mensaje es que este impase que hemos tenido, lo sepan superar. En el transcurso de los días que tenemos para analizar lo que va a ser la gran final, nos encargaremos en esa situación hablarle al jugador sobre lo que queremos como directivos y lo que la afición quiere del jugador, evitar estos roces para ya no ser partícipes de estas acciones muy penosas, pero que ojalá partido a partido las sepamos superar. Palabras de David Tejada, quien es el directivo del equipo Real Santa Cruz. Hoy contentos porque han conseguido el pase a la gran final de este campeonato de acá de nuestro municipio. No, Romero, Noticias, Enispero TV.